Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lava sabatán. Esto es, Dios mío, Dios mío, porque me ha desamparado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ellas son vida y son espíritu, Señor. Sigue lo bendiciendo, Señor, como lo has hecho en esta noche, Señor. Gracias te damos. Amén. El Gólvata estaba, o el lugar de crucifixión, estaba cerca de la ciudad, pero fuera, fuera de la ciudad, cerca de un camino, de los principales caminos por donde la gente transitaba. En esta noche, nuestro hermano, en la segunda palabra, estaba hablando de los dos que estaban a la derecha y a la izquierda. En esta noche me quiero enfocar específicamente del que estaba en el centro de los crucificados, de Jesús, el Cordero, el Buen Pastor, aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Jesús en la cruz pronunció siete palabras. Ahora, dentro de estas siete palabras, expresó tres oraciones. La primera oración, ya expuesta por nuestro hermano Calvajal, fue la primera oración, perdónalo porque no saben lo que hacen. La segunda oración es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y la tercera oración es la palabra número siete, Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Me ha tocado hablar de que está en el centro de los crucificados. También voy a exponerte la oración que está en el centro, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? La cuarta palabra, sin denotar, la primera ya expuesta por los hermanos y las faltantes tres que van a ser expresadas, es una, esta palabra es la que encierra el gran misterio de Dios en la cruz. Esta palabra es el enlace de la primera tres ya expuesta y las otras tres que van, que faltan por exponerse. Marco nos dice y nos habla acerca de las horas de la crucifixión. Marco nos dice que fue a la hora tercera. Y la hora tercera, según el cómputo de los judíos, es la hora novena, según nuestro tiempo. En ese lazo de tiempo de tres horas, desde la hora tercera o las nueve de la mañana a la hora sexta, la doce del mediodía, Jesús había pronunciado las primeras tres palabras ya expresadas, con una perfecta e íntima comunión con el Padre. Notemos algunos hechos importantes con relación a estas horas. La hora tercera, podemos hablar de Pentecostés, según Hechos 2.15. La hora sexta, podemos hablar de la mujer samaritana, según San Juan 4.6. Y la hora novena, tres de la tarde, la hora de la oración, donde podemos mencionar a Pedro y a Juan. Mateo 27.45 nos dice, Y desde la hora sexta, hubo tiniebla sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y este hasta me llama mucho la atención. Y lo estaremos desarrollando un poquito más adelante. Una oscuridad y misteriosa se paseaba en la escena del Calvario. Se trata de una oscuridad en pleno mediodía. Una oscuridad con la presencia del sol, mientras éste alumbraba intensamente en condiciones normales. La luz era opuesto a la tiniebla. No se puede traer oscuridad para extinguir la luz, pero sí podemos traer luz para extinguir la oscuridad. Nuestro pastor dice en el libro de las siete palabras, que al momento de Jesús expresar esta cuarta palabra, ya Jesús tenía seis horas crucificado. Desde la hora tercera hasta la hora novena. Seis horas de agudo dolor. Seis horas de humano sufrimiento. Seis horas donde el verdadero Dios estaba como el verdadero hombre. Imaginémonos, hermano, a Satanás y a los ángeles caídos en este episodio de oscuridad total diciendo, ya lleva tres horas de total silencio, ya está vencido, no va a lograr el propósito, la meta en la cruz del Calvario. Cada palabra que Jesús expresó en la cruz del Calvario estaba debilitando el reino de la tiniebla. Pero la palabra nos dice que de repente, que de repente, en medio de la oscuridad, Jesús clamó a gran voz. Ya Satanás tenía todos los instrumentos preparados. Tenía los instrumentos de música para celebrar la derrota de Jesús en la cruz del Calvario. Flavio Josejo dice que se sacrificaba el cordero pacuar a la hora novena. Y cuando hablamos de sacrificio, tenemos que hablar del tabernáculo. Hebreo 9 nos habla y nos da a entender qué era el tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en dos partes. El lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, los sacerdotes entraban continuamente para cumplir los oficios del culto. En el lugar santísimo, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, para ofrecer el sacrificio por sí mismo y por los pecados del pueblo. Con sangre ajena, sangre de machos, cabríos y de becerros. Una vez al año. Hebreo 9.24 nos dice, Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y algo que me gusta de Jesús, Que Jesús es un caballero. No denota que el santuario fue hecho, Que fue hecho por la visión, por lo que el Padre dijo que hicieran de tal forma y tal forma el santuario. Los reglamentos del santuario o del tabernáculo. Sino que Él no le pasa por encima lo que ya estaba establecido. Sino dice, Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por cada uno de nosotros. Corintios, segunda de los Corintios 5.19 dice, Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. No tomando en cuenta a los hombres su pecado. Y sigue diciendo, Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Usted entiende eso, hermano? Amén. Usted y yo no podíamos entrar al lugar santo, ni tampoco al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero Cristo, dice la palabra, que Él mismo entró en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Dice William Banclay, dice, En ese momento, el peso del pecado del mundo cayó en el ser de Jesús. Permítame hacerle una pequeña ilustración de cómo el pecado del mundo cayó en el ser de Jesús. Con esto, no queremos decir que Jesús pecó, no. Dice que se hizo pecado por cada uno de nosotros. No que pecó, no podía pecar. Aleluya. Permítame hacerle esta ilustración. Amén. ¡Ahora, en la hora! En este momento, lo que hizo Jesús, lo que hizo Jesucristo, por cada uno de nosotros, fue lo siguiente. Primeramente, lo que hizo fue lo siguiente. Entró al lugar santo. Siguió de largo. Llegó al lugar santísimo. Dice la palabra que leímos, 9.24, que Él entró al cielo mismo y se presentó por nosotros. Y lo que Él llevó de cada uno de nosotros, lo que Jesús llevó de ti, Jesús, de ti, Freddy, es lo que está escrito aquí. Lo que dice Galatas 5.19, la obra de la carne. Lo llevó en su cuerpo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistade, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, enemistade, borrachera, orgía. Y cosas semejantes, cosas semejantes a esta, la cual no puede heredar el reino de Dios. ¡Aleluya! 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 Usted y yo no podíamos hacer sacrificio. Así es. Dice la palabra que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Cuando Satanás creía que él estaba muerto, que no iba a decir nada, entonces Jesús clamó a gran voz. Dios clamó a gran voz, diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? En ese momento Jesús sintió que el Padre no estaba presente de la misma forma que siempre lo estuvo. Se sintió olvidado por el Padre, él sintió la mayor desolación, la pena que Jesús llevó por nosotros, era la separación inevitable de Dios. Al Jesús pronunciar, Dios mío, Dios mío, lo hace con un pronombre posesivo, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. ¡Aleluya! En forma de conclusión, lo que Jesús nos enseña, aún en la cruz, es que viene el día a nuestra vida de aflicción, prueba, dolor, soledad y oscuridad, que debemos de clamar, orar, interceder en todas estas situaciones ya mencionadas. Que todo eso no debe de impedir el propósito de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos sea en nuestro camino. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!